La familia presentó el proyecto Fortalecimiento de Valores y Servicios de Calidad para la Restitución de Derechos y la Armonía Familiar, correspondiente al mes de enero de 2019 a diciembre de 2021. En esta actividad estuvieron presentes representantes de las delegaciones de los municipios de Managua y de la Costa Caribe Sur y Norte. El día de hoy estamos participando como región autónoma Costa Caribe Norte en el cierre de todo un proceso de capacitación y fortalecimiento de las capacidades del personal técnico, de las delegaciones y administrativos. Un proceso que vino a fortalecernos, a crecer, a crecer como servidores públicos, pero a crecer también como personas. A nosotros nos permite también hacer un plus de esfuerzo para poder atender a diferentes formas de ser y esto nos ha permitido a poder brindar una mejor atención, a fortalecer nuestras capacidades como técnicos y poder dar un mejor servicio que es por el bien común, el buen vivir. Hemos tenido, verdad, a fortalecernos, a darnos herramientas al Ministerio de la Familia para poder trabajar con las familias más de cerca a través de los valores, como nuestras escuelas en valores que tenemos en el Ministerio de la Familia, para trabajar la armonía familiar con nuestras familias, con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Este es un modelo que lo está realizando el gobierno de Nicaragua con el fin de mejorar la calidad de vida en las familias y comunidades, también identificar los signos de maltrato en niños y niñas, disminuir la violencia y la adicción de drogas en los y las jóvenes. Para Crónica TN8, les informó Alejandra Palacio.